Hola a todos, bienvenidos a esta edición del OWASP LATAM at home. Realmente quiero antes de empezar felicitar a todo el equipo de voluntarios de OWASP que han hecho posible este evento. Realmente este año no va a ser por razones obvias de la pandemia, el tradicional OWASP LATAM Tour, pero este año decidimos a través de toda la colaboración de los capítulos de la región y voluntarios de OWASP poder hacer esta versión online para poder seguir difundiendo temas de seguridad en aplicaciones. Tenemos un canal a través de Twitter, de comunicación, arroba OWASP LATAM. Desde ahí van a poder ver cualquier actualización, cambios, modificaciones que haya en la agenda durante esta semana de entrenamientos. Bien, hay workshops, hay conferencias, así que hay mucho material, mucho contenido, profesionales, dedicando su tiempo a que sea posible este evento tan valioso. Así que damos por iniciado esta edición del OWASP LATAM at home. Todos los horarios que se van a estar comunicando van a ser el horario GMT-5. Y tenemos todo lo que es el OWASP LATAM Tour como tal, que quería hacer una breve introducción antes de empezar con las conferencias. El Tour lleva 10 años, cumple 10 años en la región. OWASP, comunidad abierta, nos sigue aportando contenido, materiales, los proyectos fundamentales que son hoy muy valiosos y que los usamos en nuestro día a día, ¿no? En los proyectos, tomando preferencias, con lo cual hay mucho trabajo ahí de la comunidad que es bueno utilizarlo. Y después en lo que es la región, realmente hay muchos profesionales aportando, ¿no? Durante muchos años han estado trabajando en dictar conferencias, talleres gratuitos. Bien, y lo importante es de esta comunidad abierta, es un poco ese trabajo de profesionales de alto nivel trabajando para aportar, para ver cómo difundir estos temas tan importantes. Bien, así que un poco todo lo que veamos en lo que es la comunidad de OWASP, en particular en Latinoamérica, todos los que están haciendo esta tarea de la conferencia son voluntarios, son personas que dedican su tiempo a este tipo de tareas sin ningún tipo de beneficio. Bien, así que un aplauso para todos ellos, hay que seguir trabajando, bien, hay que seguir mejorando, hay mucho más para hacer todavía, es un gran comienzo. Les pido también paciencia estos días, si algo no funciona, si algún link o algún tema se nos interrumpe la comunicación o algo, de vuelta, estamos todos haciendo el esfuerzo posible para que esto salga de la mejor forma posible, pero bueno, intentaremos que no haya ninguno de esos problemas. Después, simplemente para reforzar algunas ideas, en cuanto a lo que son los valores de lo que es OWASP, bien, es una comunidad abierta, transparente, desde los ingresos económicos hasta el código, bien, después obviamente apoya todo lo que es innovación, trabajando, apoyando proyectos, una organización global, bien, donde todos son bienvenidos, donde también los invito a todos a participar, sumarse en proyectos y aportar a la comunidad, y también con un valor importante que es la integridad, ¿no?, y el respeto a todos los que participen dentro de la organización, o que tengan algún tipo de contacto con la organización, bien, buscamos que haya mucho respeto y una integridad completa en lo que es OWASP. Algunos datos administrativos, simplemente algunas comunicaciones, antes de iniciar, hay un Capture the Flag, al que pueden acceder a través de la URL stf.wazlatan.org, ahí pueden probar sus conocimientos, hay unos desafíos entretenidos, bien, así que hay para divertirse durante estos días. Y de cara a la agenda, para iniciar, hoy tenemos una serie de conferencias muy interesantes, con profesionales del más alto nivel, así que bueno, espero que lo disfruten, que se diviertan y que encuentren mucho valor en las conferencias. La primera va a ser la de Diego, Ademir, desde Colombia. Diego es ingeniero de sistemas, es especialista en seguridad informática, es el CISO de la Universidad Pontífica Bolivariana de Cucaramanga. Así que bueno, la bienvenida a Diego, va a ser quien inicia las conferencias de Latam at Home. Diego, todo tuyo, muchísimas gracias por sumarte a lo que es el Logos Latam at Home. Bienvenidos todos, disfruten de esta semana de workshops y de conferencias. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a la primera charla, el OVAS Latam. Vamos a hablar de un tema bien interesante, que es el proyecto OVAS ASVS como guía de seguridad para aplicaciones por excelencia. Como complemento, pues, a mi presentación anterior, como ya lo dijo mi compañero, pues, me he desempeñado en el área de sistemas, de ingeniería de sistemas, con conocimiento en seguridad informática. Aparte de lo que ya se comentó, pues, soy consultor independiente y docente. Es algo bien interesante, pues, que me llama mucho la atención. Y la idea es transmitir conocimiento. Pienso que este espacio de Latam at Home es un espacio bien interesante para poder transmitir conocimiento. Y gratuito, de código abierto, tal como lo es el proyecto OVAS. He tenido la oportunidad de apoyar a esta fundación OVAS desde el año 2014. Tuve la oportunidad de fundar el capítulo OVAS Oriente, que, bueno, ha venido investigando, pues, por mi cuenta. Y, pues, la idea es promover muchísimo más los proyectos de OVAS y que tanto profesional a nivel mundial, pues, se preocupa por investigar y mejorar cada día. Tuve la oportunidad de recibir una distinción en el año 2015 en la categoría de innovación y shading para la región latinoamericana. Pues, la verdad, como lo decía anteriormente, pues, siempre ha sido mi afán y lo de todos los compañeros de aquí de transmitir el conocimiento sin ningún problema, con código abierto, como decimos los ingenieros. Y, nada, pues, amante de la ciberseguridad totalmente. Alguna información rápida de OVAS. Los que no saben, pues, es la sigla que resume Open Web Application Security Project. Aquí está la URL. Es una organización sin ánimo de lucro, independiente de cualquier gobierno, y recibe patrocinios de sus mismos miembros, voluntarios. Obviamente, hay un aporte económico mínimo y una gran cantidad de empresas que trabajan en el área de seguridad de la información. Y investigación continua total en el tema de seguridad. Obviamente, enfocada en aplicaciones web. Entrando un poco en el tema, como aquí vamos a tocar un proyecto de OVAS, que es un proyecto de FLAT, un líder. Básicamente, es importante conocer cómo se desempeñan las aplicaciones al interior de las empresas. Ya conocemos en las diferentes empresas actualmente alrededor del planeta, pues, hay muchas formas de desplegar aplicaciones. Bien sea, a través de escritorios virtuales. Encontramos aplicaciones web ya empaquetadas que podemos adquirir, descargar gratuitamente. Pero, obviamente, pues, la ayuda es pagar una suscripción y para contribuir con estos proyectos. Como lo vemos con Joomla, Drupal y el famoso WordPress. También existen una serie de aplicaciones que ya están inmersas en el cloud, como software, como servicio. Entonces, hay muchas aplicaciones, llámese Salesforce, aplicaciones instaladas en Amazon que están instaladas allí. Y, obviamente, pues, pueden tener algún tipo de riesgo simplemente por ser aplicaciones web o porque no tienen algún malhardening en su infraestructura. Y no podemos olvidar, pues, todos aquellos desarrollos que hacen las empresas al interior de ellas. Entonces, es muy común ver una empresa que requiere un desarrollo propio porque definitivamente no existe en el mercado una solución que le supla esa necesidad. Entonces, es necesario adquirir y contratar personal, desarrollador de software, estoy hablando, especialmente web, para poder fabricar estos aplicativos. Y, obviamente, pues, también hablar de un tema de costos. Entonces, estamos, a veces es, de pronto, más económico para las empresas contratar ingenieros que adquirir una solución ya aprobada que tiene que ajustarse el cliente a ella. Entonces, quiero destacar este escenario porque se ve en muchas empresas y desarrolladores en sitio. Hay un tema bien importante. Es el tema de los riesgos. Entonces, esto es algo que es bien importante analizar y tener en cuenta. Ya hablamos a nivel mundial de riesgos en tratamiento de datos personales, riesgos en seguridad, en calidad, en fin. Entonces, aquí, hablando específicamente del desarrollo web, las empresas tienen que verificar muy bien que, para beneficiarse, obviamente, para tener agilidad en sus procesos, muchas veces incrementan el riesgo. ¿Y a qué voy con esto? A que los desarrolladores requieren adquirir una cultura, sus usuarios, una cultura en seguridad, que muchas veces, pues, pensamos simplemente que nos ayude, que nos dé dinero y, como gerentes, pero no medimos el riesgo. Estas gráficas que se observan en este momento son bien interesantes y Imperva, pues, no tiene todos los créditos, en las cuales, pues, se observa la cantidad de vulnerabilidades en las diferentes plataformas gestoras de contenido, por ejemplo. He traído en esta oportunidad a las más famosas, sí. Es muy notorio que hasta el año 2018, por lo menos WordPress, genera una gran cantidad de vulnerabilidades. Como gestor de contenido, eso no quiere decir que no se pueda usar, al contrario, es una empresa, pues, que trabaja también mucho internamente para mitigar estos riesgos. Y en un segundo gráfico, lo que es bien claro es el tipo, las categorías de estas vulnerabilidades, sí. Entonces, aquí ya aterrizando un poco en lo que es OWASP, ya los que conocen el proyecto OWASP Top 10 van a ver que hay algunos de esos 10 riesgos aquí en la gráfica, sí. Estamos hablando de cross-site scripting, problemas con la autenticación, exposición de datos, de inyección, XML, en fin, control de acceso. Y, bueno, conclusión, pues, es clarísimo que vemos, por lo menos, muchos problemas con temas de inyección y cross-site scripting. Y, pues, la idea es mitigar esos riesgos. Hay otro tema bien importante y es que estos desarrolladores de software muchas veces para desplegar desarrollos ágiles utilizan frameworks. Entonces, ¿qué pasa con estos frameworks? Estos frameworks también tienen sus problemas, tienen vulnerabilidades y obviamente son aplicaciones que si están en un servidor requieren que los equipos internos de TIC pues estén muy pendientes de sus actualizaciones porque estaríamos hablando de que si el framework de desarrollo es vulnerable pues imagínense las aplicaciones que se desencadenan de él, ¿sí? Estamos hablando de algo masivo. Llámese como se llame el framework. Framework, Spring, en fin, Symfony. Y, entonces, aquí es algo que se debe analizar las empresas y todos debemos revisar muy bien qué estamos utilizando para desarrollar. Obviamente, como complemento a las aplicaciones web está el tema de los móviles. Aquí ven un gráfico sencillo donde les quise compartirles y analiza con algo de reverse una APK. Entonces, simplemente inspeccionando qué hay detrás de una aplicación de Android. Y, definitivamente, pues, haciendo esto muchas veces nos llevamos sorpresas en donde podemos ver información, información que puede ser sensible o podemos tener de pronto alguna URL que sea, que esté en riesgo, que tenga algunas vulnerabilidades importantes, que apunte a un servidor, en fin. Entonces, no hay que dejar de lado las aplicaciones móviles. Precisamente, OVAS también tiene proyectos específicos para poder revisar la seguridad en aplicaciones móviles. Por ejemplo, revisar muy bien en dónde se almacenan los datos y de qué forma protocolos descifrados, en fin. Y lo que vamos a ver ahorita más adelante, pues, aplica también para el tema de móviles en parte. Hay otros riesgos importantes, como para ir cerrando esta parte del tema de riesgos, es la falta de gestión del cambio en los códigos fuentes. Muchas empresas que se dedican al desarrollo de software o empresas que tienen grupos de desarrollo, pues, no manejan muy bien los cambios en su código fuente. Si no hay una auditoría constante, se puede alterar de pronto la integridad del source code y eso es algo que puede generar riesgos. También el tema de la ausencia de ambientes de preproducción o aquellos ambientes en donde podemos instalar una aplicación para realizarle ciertas pruebas y después lanzar la producción. Realmente, pues, no se ve en algunas empresas. Eso es algo que, pues, no sé, algunas empresas como que no aprenden o simplemente dejan esquemas débiles de preproducción o no lo ven necesario. Entonces, eso es algo que realmente hay que ponerle mucho cuidado. Un tema bien importante es la falta de cultura en seguridad para los desarrolladores. Eso realmente lo digo por mi experiencia observado, pues, como consultor, como CISO, como docente. Realmente, realmente los desarrolladores, hay desarrolladores muy brillantes. Desarrollan en tiempo récord, cosas increíbles. Pero realmente, si esas aplicaciones que generan van a manejar información sensible, hay una multa millonaria para los clientes o los propietarios de ese software. Entonces, aquí es donde yo invito a la comunidad de desarrolladores de software a revisar muy bien estos proyectos, porque aquí se va a generar cultura en seguridad y son aspectos muy sencillos, obviamente, pues, con apoyo de los expertos, los CISOs y las diferentes personas que tratan de mitigar esos riesgos de seguridad. El tema del pentesting es algo bien interesante, el web pentesting específicamente. Es que me ha parecido muy curioso, y lo he visto en varios lados, por lo menos acá en Colombia, que pregunta, uno consulta en la empresa, el gerente, el líder, y que quien hace el análisis de vulnerabilidades y el pentesting completo de la aplicación y dice, no, yo tengo un desarrollador que como que conoce ese tema, pues, él en los ratos libres hace eso. Realmente, eso no es una buena práctica, ¿sí?, porque somos jueces y parto. Entonces, eso es algo que debe tener un rol bien definido, deben estar bienvenidas los puntos de vista externos. La auditoría externa siempre, siempre es bienvenida y es muy valiosa. Entonces, aquí quiero mostrarles, pues, algunas materializaciones de este riesgo que he comentado, pues, basado en mi experiencia. Muy probablemente aquí muchos ya conocen el tema de un web shell, por ejemplo. Estos son casos reales en donde he tenido la oportunidad de inyectar algunos scripts en aplicaciones web que me han dicho que son súper blindadas y que tienen una empresa que desarrolla y realmente, pues, se sorprende uno cuando en un simple upload, pues, yo puedo generar una web shell. Entonces, es bien interesante. Hay otros casos en donde, motivado y como consecuencia de lo anterior, pues, empiezan a generarse estos correditos, estos spammers, aprovechándose de esas fallas para poder suplantar, por ejemplo, páginas de Apple o de cualquier otra empresa. Realmente, pues, esto ya es como la consecuencia de ese riesgo y puede generar hasta multas, en algunos casos, para las empresas. Y realmente, muchas veces, el equipo de infraestructura o el equipo de desarrollo o el gerente no se dan cuenta que tienen esa falla y pueden convivir con ella mucho tiempo. Entonces, eso es bien importante. Y no faltan, obviamente, casos como, por ejemplo, los backups que están en los diferentes sitios. Esto es algo bien, bien importante que alguna vez, pues, tuve la oportunidad de detectarías una copia, un zip, un zip sencillo, en donde, pues, se analiza muy bien todos los contenidos que tiene este sitio y se encuentra uno con sorpresas como que este archivito tan simple que se ve, SIG.SIG, tenga todo un backup de un sistema de información con base de datos y todo, y que simplemente, pues, se puede llevar a un servidor virtual o a cualquier otra máquina y se puede montar sin problema. Entonces, y ya quedó comprometida toda la data de la organización. Realmente, todo esto son consecuencias muy negativas de ese riesgo, ¿sí? Y, bueno, aquí es donde entra ASVS como proyecto para apoyar la verificación y como estándar para apoyar la verificación de la seguridad en aplicaciones. Esta es su sigla. Entra como un proyecto para mitigar esos riesgos. Algo bien importante, es un paréntesis pequeño que yo realizo, es las categorías que realiza OVAS para sus proyectos, ¿sí? Y, bueno, aquí, pues, últimamente, pues, la idea es darle importancia a los proyectos líderes, que es el cuadrito que ven más grande. Y, obviamente, ASVS está allí, ¿sí? Son proyectos maduros, son proyectos que se han trabajado muchas personas, basado en la experiencia e investigación. Pero también hay otros proyectos que vienen ahí detrás, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de ASVS, fue un proyecto que en algún momento fue incubator. No lo miraba nadie, pero resulta que empezaron, las empresas empezaron a darse cuenta que es necesario tener un checklist de seguridad, ¿sí? Entonces ya llegó a ser un proyecto líder. Y esta, pues, es la prueba de ello, ¿sí? Sí, dentro de OVAS se manejan proyectos en tres categorías. ASVS está en la categoría de documentación, pero también se manejan categorías de códigos y herramientas y soluciones y proyectos asociados al código fuente. Y herramientas es como la más conocida, que es SAP o WhatsApp, Set Attack Propsing, que es la primera que se ve allí en la gráfica. Y, específicamente, pues, del estándar que estamos hablando, pues, vemos que el release está en su versión 4.0.1 y, pues, ya apenas cumplió un año, pues, ya un año larguito en su última versión. Y es bien útil y le siguen trabajando. O sea, siguen trabajando y hay una... Realmente se ve que estos proyectos tienen una gestión del cambio bien interesante. Básicamente, el objetivo de ASVS es, como lo decía anteriormente, tener un listado de requerimientos o pruebas. Por cada requerimiento, obviamente, hay unas pruebas. Entonces, esto ayuda mucho a los pentesters para ofrecer sus servicios a las empresas si es que esa empresa toma la decisión de contratar una auditoría externa. Esto, obviamente, ese estándar puede ser utilizado por roles de todo tipo, TIC, arquitectos, desarrolladores, pentesters, profesionales, bueno, hasta los mismos, hasta los mismos, a veces la parte comercial, clientes, en fin. O sea, aquí estamos hablando de un público realmente grande que le interesa esto y realmente puede medir en cierta forma la seguridad de una aplicación web. Esta gráfica nos trae el esquema que utiliza Microsoft para su desarrollo de software, que está en la parte superior, con las flechitas más bajitas, en donde se puede ver el ciclo de desarrollo de software. Ciclo de desarrollo de software. Aquí, pues, los que conocen más de este tema, básicamente arranca con un requerimiento, diseño, necesito los requerimientos de ese cliente, diseño, que es lo que voy a hacer, implementación, hago una serie de pruebas, obviamente saco el release y ahí es todo un resultado final. Entonces, ¿qué sucede? Pues, Microsoft, aquí es claro, y dice, no, yo monto algo paralelo a ese ciclo de vida de desarrollo de software y en la sección de requerimientos, Microsoft dijo, no, listo, vamos a poner, establecer los requerimientos de seguridad y aquí es donde entra el proyecto de AWS. Entonces, notemos que muy probablemente Microsoft utiliza este proyecto de OWASP, lo contempla allí, es un estándar y me atrevo a decir que lo tiene en cuenta dentro de sus desarrollos. Ya un poco más a fondo del proyecto de AWS está el tema de los niveles. Él contiene niveles de requerimientos, entonces acá es donde, cuando empezamos a utilizar este proyecto como checklist, nosotros definimos en qué nivel están nuestras aplicaciones. Entonces, decimos, bueno, estamos en un nivel uno en donde no le damos tanta importancia, pues, a la seguridad y es netamente lo básico, o vamos aumentando el nivel de paranoia. Entonces, puedo irme a un nivel dos en donde ya manejo algo de datos sensibles, o en un nivel tres en donde estoy muy enlazado con Internet de las Cosas o sistemas de emisión crítica, eléctricos, en fin. Entonces, básicamente aquí, cuando ya empiecen a utilizar este proyecto, pues, ustedes van a definir el nivel que quieren aplicar. Normalmente, pues, el más común es el nivel dos. El nivel uno, que es lo básico, contiene 136 controles. Esto no debe confundirse con el proyecto OVAS Top Ten. Son controles específicos. Top Ten es un apoyo para SWS. En el nivel uno, realmente hay un aseguramiento mínimo. Sí, yo puedo tener en cuenta algunos tips básicos que están especificados en el estándar. y realmente, pues, si lo analizamos desde el punto de vista, pues, de nosotros como especialistas, en seguridad de la información, es insuficiente. Este nivel es insuficiente para poder decir que una aplicación es segura. Entonces, poder decir que se aplicó el nivel uno y la aplicación es segura, no, no está bien. El nivel dos es el recomendado, como lo decía, contiene, aquí se va incrementando el número de controles. Son 267 controles. Algunos controles son aplicables casi que una sola vez durante el proceso, pues, de implementación de este estándar. Como, por ejemplo, promover un ciclo de vida de desarrollo de software seguro, similar a lo que hablábamos hace un momento con Microsoft. Por ejemplo, controles como de revisión de código fuente. Podemos definir internamente en un grupo de desarrollo cuáles son los parámetros de seguridad, entre comillas, que tendremos que tener en cuenta para poder verificar y poder concluir que tenemos X nivel de seguridad. También podemos utilizar un rastreo, pues, de problemas. Algo como de pronto monitoreo constante, alguna falla que pueda generar una instrucción de seguridad. En este nivel, pues, también, como lo decía ahorita, se incluye el tema de arquitectura y se fortalece aún más el ciclo de vida de desarrollo de software. Y el nivel 3 ya es otro nivel. Es un nivel de paranoia súper alto, de aseguramiento alto. Los controles son altos, son 286 controles. Y aquí, pues, el título puede que se muestre un poco agresivo, pero realmente esto se aplicaría a aplicaciones que podrían matar ahorita con este tema de la pandemia. Lamentablemente, muchos objetivos son hospitales, clínicas, y comprometen información de pacientes, historias clínicas. Entonces, si no hay una historia clínica disponible para un médico, pues, imagínense qué puede pasar. Si no se conocen los antecedentes de alguien, pueden hasta buscarle la muerte a una persona. Y en temas ya económicos, pues, afectar negativamente una economía. Podemos dejar una... He tenido varios casos en donde, por ejemplo, empresas que no tienen una buena política de backups o un cifrado mínimo, o por lo menos no incluyen un buen control de acceso a su aplicación, pues, generan una intrusión y resulta que, pues, se llevan información sensible o simplemente eliminan tablas de nómina y eso puede acarrear multas financieras. Por ejemplo, en el caso de Colombia, ante entidades de dirección de impuestos, realmente esto es bastante crítico y en este nivel es donde diría que, pues, este tipo de aplicaciones, llámese médicas o de dispositivos médicos, vehículos automatizados, deben aplicarse. También, obviamente, debe aplicarse en tecnología relacionada con la energía, el agua, con plantas químicas, nucleares y todo lo que tenga que ver con automatización, aplicaciones financieras también. Automatización es bien, bien importante porque, realmente, muchas veces, ustedes ya lo saben, se instalan aplicaciones por defecto y configuraciones por defecto y no hay mucho nivel de conocimiento en los expertos en automatización. Bueno, ya hablando del estándar, es importante aclarar que el estándar agrupa sus requerimientos. Entonces, aquí voy a mencionar cada uno. Hay requerimientos relacionados con la arquitectura, básicamente, este grupo tiene que ver sobre todo con la arquitectura de la aplicación web, el modelado de estas amenazas, el diseño y es el panorama general, son requerimientos generales. Obviamente, pues, acá el detalle, hago un paréntesis pequeño, en la página de OVOS van a encontrar pestaña Projects, el Release 401 y allí podrán descargar el PDF, ojalá lo estén haciendo en este momento para que vean muy bien el detalle de cada grupo de requerimientos. Hay un segundo grupo y es la verificación de autenticación. Dentro de la autenticación hay aspectos bien importantes como, por ejemplo, la seguridad en las contraseñas, el tema de multifactor, si utilizo FIDO, el tema de software criptográfico, servicios de autenticación, si de pronto contraté un single sign-on, un web service para eso, entonces, verificar muy bien esa aplicación como está. Hay un tercer grupo y es la gestión de sesiones. Esto es súper importante, la gestión de sesiones web. muchas veces y creo que lo han visto, cierro sesión de una aplicación y abro otro tab y sigo operando. Recuerden que si capturo una sesión remotamente, perfectamente tengo el token para poder hacer una transacción sin autorización de su propietario. Entonces, aquí están los requerimientos para poder controlar esto relacionados con el tema de logout, con manejo de cookies, tokens, en fin. Hay un cuarto grupo y es la verificación de control de acceso. Aquí, básicamente, es un tema de niveles de operación, de qué forma están establecidos los accesos a mi aplicación web. En el grupo 5 está el tema de requerimientos en donde yo valido muy bien qué es lo que entra a mi aplicación, la data que entra. Entonces, en temas de inyección, esto es súper importante. Nosotros necesitamos validar muy bien lo que entra en nuestra aplicación. Por ejemplo, validar muy bien un upload de un archivo que no vaya infectado. He visto servidores que no tienen antivirus y permiten uploads de archivos, piden PDFs, he visto portales en donde dicen, por favor, pon aquí tus soportes para la hoja de vida, soportes para hacer un proceso financiero o algo así o alguna cooperativa y realmente no tienen la verificación de la entrada de esos valores. Otro grupo bien importante es el tema de verificación del cifrado. Es importante aquí en este revisar muy bien los algoritmos que se usan, cómo estamos generando esos números randómicos. Algo bien importante acá en este es por ejemplo cuando se hace una restauración de contraseñas, es una mala práctica enviar la contraseña como cuerpo de un correo electrónico, es preferible utilizar enlaces, enlaces con timeout. Aquí también se verifica muy bien cómo está el cifrado que maneja nuestra aplicación web, cosas básicas como por ejemplo tener un TLS que mínimo en este momento debe estar en la versión 1.2 en sus aplicaciones web. Entonces, el tema de cifrado realmente no es importante en la aplicación. Como séptimo grupo están el tema de login y el tema de control de errores, de manejar los errores en la aplicación. Es básicamente verificar cómo se procesan, si existen o no. Aquí la idea es hacer trazabilidad a lo que se realiza en una aplicación, una aplicación web. Muchas veces y lo he visto, trata uno de pedir una auditoría de movimientos en una aplicación web y lo único que dice es inició sesión tal día, tal hora, se demoró cinco minutos y salió pero no hay nada más, es un inicio de sesión, o sea, la idea de hacer un buen login es hacerle seguimiento a todo lo que realiza un usuario en una aplicación web. Algo reciente que incluyó este estándar es el tema de la protección de datos. Esto es algo que se habla ya en todo el planeta, la protección de los datos. ¿Cómo garantizamos esa privacidad de los datos? Los datos sensibles y básicamente aquí si tenemos una buena práctica y cumplimiento de requerimientos en el grupo 8 y en su gran mayoría podemos dar un cumplimiento de ley a por menos lo que manejamos ahorita en Colombia que es ley de protección de datos personales, hay decretos y leyes específicas, no voy a hablar aquí de números, eso se lo dejo a las personas expertas en leyes, pero la idea es eso se volvió una normativa y acá pues en cuanto a aplicaciones web hay una buena gran cantidad de consejos y requerimientos de seguridad que se deben cumplir para garantizar ese buen tratamiento de datos personales. Hay otro requerimiento que tiene que ver con las comunicaciones o con esto, yo puedo tener una aplicación súper segura, he cumplido todos los requerimientos, pero resulta que a la hora de comunicarme por lo menos con mi single Sion que es contratado a través de un web service o algo así y las cosas fallan, entonces no tiene sentido, la información se compromete, puede estar súper blindado, pero un componente de mi aplicación que maneja otro proveedor pues tiene fallas y pierdo. Bueno, hay otro grupo que tiene que ver con la verificación de código malicioso, aquí es importante lo que comentaba de verificar muy bien por lo menos lo que entra a mi aplicación, verificar muy bien también es muy común la reutilización de código, yo he visto desarrollo de software en donde dicen oye, tengo estas gráficas, estos charts súper bonitos, esta librería, venga, copio y pego el código fuente, no verifico de dónde lo estoy descargando, no miro el código, descargo toda una clase en un zip y no reviso puntualmente qué tiene y no sabemos si internamente eso se está enviando datos a otro lado, lo puede estar haciendo, le vamos a poner una IP pública, sale con todas las puertas abiertas de un firewall y no, simplemente nos dimos cuenta después cuando nuestra información estaba filtrada, entonces ojo con eso, con la utilización de código, saber de dónde viene y realizar línea por línea qué es lo que hace un código fuente. Hay un grupo relacionado ya con la lógica de negocio, esto tiene que ver más que todo con temas de casos de uso, como el cómo empata nuestra aplicación web y la seguridad de la misma obviamente con lo que necesita el negocio, llámese como se llame la empresa y sea cual sea el sector en que se desempeña, eso es algo que ya verifica muy bien las gerencias, las personas de calidad de planeación y obviamente pues esto les sirve mucho. Hay otro grupo que tiene que ver con los archivos y verificación de recursos, específicamente donde se almacenan ejecución de archivos, el tema de manejo de la integridad de los mismos, en fin. Y los dos últimos que tienen que ver con las APIs y verificación de si utilizamos en nuestro desarrollo en nuestro desarrollo web alguna API que se integre con X software, verificar muy bien qué se necesita como requerimiento para transmisión de información, qué tipo de paquete le estoy enviando, un XML tiene esto, en fin, cómo es esa integración, requerimientos asociados a esa integración. Y finalmente pues requerimientos que tienen que ver con la configuración, la configuración de esa aplicación web. Esto básicamente es revisar muy bien los diferentes scripts, esa dependencia que hay entre los diferentes scripts, o sea, headers. también está asociado a pues cuando utilizamos de pronto aplicaciones de terceros, dedicar muy bien cómo se manejan esos configs junto PHP o como se llamen para para que no comprometa la aplicación. Entonces, bueno, aquí ya como para resumir un poco, realmente son, como lo vieron, son muchísimos controles. Esto es un ejemplo de cómo pueden aprovechar esta lista de verificación, este estándar. Traje algunos apartados, algunas imágenes de sitios reales, experiencias reales en donde obviamente pues hay que cuidar mucho el tema del nombre, imagen corporativa, pero por ejemplo esta aplicación muy probablemente corresponde a un colegio en donde es muy notable que no existe, que podría ser víctima de un ataque de fuerza bruta, un ataque diccionario, no tiene un CAPTCHA, por ejemplo, no tiene tampoco un certificado, no tiene una Willcard, vemos claramente que la parte superior dice que no es seguro, eso es algo que prácticamente hasta los mismos Google Chrome ya con las nuevas versiones pues alertan sobre el tema y a qué vamos con esto, a que este requerimiento específico que es el 2.2.1 pues habla de este tema, entonces aquí empezamos a revisar nuestro checklist, a verificar muy bien si cumplimos o no y generar pues las las acciones de mejora, de mejora, entonces aquí por ejemplo aquí este colegio le diría oh pilas vamos a comprar un certificado, un TLS, bueno, una buena empresa estable, que no sea un Simantec, recuerdan aquella generabilidad hace un tiempo, vamos a hablar con el que desarrolló este software, vamos a decirle que por favor incluya un multifactor, incluya un CAPTCHA, evitar el tema de bots, en fin, otro caso que quiero mostrar cómo se aplica este estándar, esto es una captura sencilla de BOR, en donde haciendo ciertas pruebas de testing, pues es muy notorio que la sesión no se maneja muy bien dentro de la aplicación, es una aplicación Microsoft, como lo pueden ver, entonces existe un control específico para esto, el 3.3.2, aquí maneja un tema de tiempo en el manejo de sesiones, recomendaciones de acuerdo a cada nivel, ejemplos, ya como lo comentaba, por ejemplo, tenemos acá un jQuery, una versión desactualizada, tenemos un high charts, como pueden ver, pues se tiene actualmente una versión 2.1.6 y la última, imagínense, la última está en la 7.2 y por el simple hecho por dígitos, uno diría, bueno, hace años yo creo que utilizó este este componente en esa aplicación web, entonces aquí aplican los grupos 3 y 14, 14 en el tema de Harding, para poder revisar muy bien la configuración de seguridad, entonces, básicamente, lo que quiero ya para finalizar, recuerden que en el canal es visible en la parte inferior, donde pueden hacer sus preguntas, y simplemente para concluir, pues primero que todo, dar las gracias a todo el equipo por esta, por este Latam, realmente es súper especial, y como lo dije al inicio, pues la idea es compartir conocimiento, hablando específicamente del estándar, la invitación es a que lo utilicen, está libre, realmente se trata solamente de revisar cada control, revisar cada control, cada requerimiento, y poder y poder ver si realmente es aplicable o no, bueno, no sé, no sé, aquí ya hay espacio a las preguntas, estoy viendo, permítanme un momento, estoy viendo, alguien pregunta sobre el tema del PDF, de dónde lo encuentran, entonces, ya lo comentaba en la página de OVAS.org, en la pestaña Project, se ve, se buscan los proyectos líderes, en realidad es muy visible, proyectos Flashy, y encuentran allí el estándar, voy a revisar si hay, bueno, hay preguntas asociadas, ah, bueno, alguien pregunta sobre dónde nos podemos certificar en temas de OVAS, realmente OVAS es, proporciona las herramientas, te puedes certificar en algo específico, aquí, este estándar, te ayuda para, para poder llevar a cabo, por qué no, una correcta certificación, seguridad de la información de los procesos de la empresa, realmente, no se certifica directamente, alguien pregunta sobre la diferencia entre este estándar y el top 10, el top 10 son los riesgos más conocidos, y este estándar lo que hace es dar el checklist para poder mitigar cualquier cantidad de riesgos, a nivel organizacional, la idea es que se haga en las áreas de desarrollo de software, como lo dije al inicio, este estándar aplica personalmente, pues, en mi rol especial de seguridad de la información, yo trato de aplicarlo, es complejo, realmente es complejo, pero, con tan correcto, un trabajo en equipo bien llevado, créanme que se puede hacer y se aplicaría de la información. Bueno, yo creo que ya no hay tiempo.